Últimamente hemos encontrado un incremento en las necesidades de algunas salas de reuniones o aulas de clase en donde requieren manejar múltiples cámaras o captar diferentes ángulos y fuentes para las videoconferencias, de manera que se pueda representar más claramente la información para los que están al otro lado de la línea, o inclusive en algunos casos para evitar la monotonía de estar viendo todo desde un mismo ángulo durante mucho tiempo. ¿Cómo hacerlo fácilmente? ¿Dónde aplicarlo? ¿Cómo sacar ventaja a esto? ¿Y cómo buscar la solución perfecta según su presupuesto? Es lo que vamos a ver en los próximos minutos. Continúen con nosotros y les daremos unos tips en donde verán diferentes soluciones, desde la masa económica hasta las de mayor inversión, mostrando ventajas y desventajas en cada una de ellas, en dónde aplican y dónde podrán profundizar más para cada una de estas soluciones. Es importante aclarar que es posible que en algunas situaciones la utilización de una sola cámara que tenga autoframing o autotracking podría dar algunas soluciones, pero a veces esto no es suficiente y no permiten la flexibilidad de ángulos para captar adecuadamente la información. Así que acá verán ideas que van más allá de lo que el autotracking puede dar. Si desean conocer un poco más sobre este tipo de cámaras, autotracking, autoframing, las diferencias, las aplicaciones y configuraciones, tenemos en nuestro canal YouTube de Ambientes Inteligentes varios videos que hablan sobre esto con más profundidad. Los invitamos para que los vean. Comencemos entonces. Podemos dividir esto en tres grandes grupos de según su operación. Primero, las que requieren de un operario de video dedicado y especializado para esto. Segundo, las que están simplificadas para que sean operadas fácilmente por el mismo presentador o profesor. Y tercero, las que son totalmente automatizadas. Ojo, acá solo estamos mirando la parte del video. Si requieren conocer un poco más de la captación de audio, tenemos en nuestro canal de YouTube también otros videos que tocan este tema con profundidad. Esto del audio es esencial para el éxito de una reunión. Inclusive, me aventuraría a decir que es más importante. Primero, resolver la parte de audio adecuadamente que la del video. Sin audio o con mal audio, una reunión no puede continuar o se hace totalmente improductiva. Ahora, ya entrando en lo de multicámara, entrando en materia, vamos a empezar con la primera. La primera que es la más económica de todas. Y es utilizar un soft codec. Un soft codec de videoconferencias que tenga capacidad de manejo de múltiples cámaras, como es por el ejemplo el Space de ClearOne. ¿Cuál es su ventaja? Es económico. Mejor dicho, es prácticamente gratis. Si vas a pagar por una suscripción, ya sea en Zoom, Teams o cualquier otra plataforma, lo puedes hacer en Space, que tiene costos muy similares y que tiene la oportunidad de presentar simultáneamente hasta cuatro webcams conectadas a tu computador. ¿Cuál es la desventaja? Ahora, si vas a mostrar constantemente la visión desde estos dos o tres ángulos tomados por las diferentes cámaras que tienes conectadas al soft codec, puede ser muy útil. Constantemente las vas a ver. Pero si lo que deseas es switchear entre ellos de momento a momento, tener la captación y la concentración en una y luego pasarla a la otra para evitar esta monotonía, o porque quieres darle énfasis a algo en determinado momento, vas a tener que ir a las configuraciones del soft codec y mover esto. No es difícil, pero requiere que la persona que esté haciendo la presentación se acerque al computador, deje de pensar en el tema que está haciendo, se desconcentre y vaya a hacer la manipulación del software. Esto le va a quitar un poco de fluidez a la presentación. Por lo tanto, ¿cuál es su aplicación? Esto funciona muy bien en clases o reuniones donde se quieren mostrar permanentemente las acciones desde diferentes ángulos. Es decir, una clase de yoga, un estiramiento en donde hay que ver la posición del instructor desde varios ángulos para entender bien cómo lo está haciendo. O una clase de manualidades o de cocina en donde las manos por determinados ángulos pueden estar bloqueando ciertos movimientos claves. O una sala de juntas en donde por la forma de la mesa se deben colocar cámaras en cada extremo de la sala para que así nadie quede dando la espalda o en un ángulo poco favorable. ¿Dónde aprender más de esto? Una buena forma es ensayando. Entren a la página www.clearone.com, descargan este software Space en demo y lo usan en su próxima reunión. Ahí le van a colocar una webcam adicional sumándole a la webcam que tiene su computador. Así que van a tener varias cámaras, dos, tres, y van a mirar cómo funciona esto desde diferentes ángulos simultáneamente. Sigamos con la siguiente opción, mixer de video. Es utilizar un switcher o un mixer de video externo como los Live Pro LV1 de Fieldtouch para tomar el video de varias cámaras HDMI y hasta otras fuentes de HDMI de video que tengan. Enrutarlas para convertirlas en USB y así conectarlas a su computador, al software de videoconferencia preferido que ustedes tengan. El Zoom, el Teams, el Space. Este software van a ver estos dispositivos como si fueran una cámara. Así que la producción se hace en estos mismos equipos y la ventaja es que se pueden hacer producciones muy profesionales con cambios de escena, con efectos avanzados. Lo que antes costaba una fortuna ahora está a precios increíblemente asequibles. Inclusive, si se combina esto con el software gratuito OBS, las posibilidades aumentan exponencialmente, ya que se pueden incluir elementos como títulos, logos, chroma keys, entre muchos otros, teniendo un sistema de producción que rivalizaría con equipos broadcast profesionales de mucho valor. Desventaja. Podríamos decir que requiere un operador con conocimientos o habilidades visuales y agilidad para poder sacar el provecho a esto. Muchas veces por tiempo, por presupuestos, este operario extra no es posible y otras veces por asuntos de privacidad o en algunos casos por agilidad y practicidad en iniciar las reuniones, no se desea tener a esa tercera persona adicional en el sitio. ¿En dónde se puede aplicar esto? Esto puede encajar muy bien en teatros, auditorios, iglesias o cualquier otro sitio o salón donde se realicen producciones en vivo y se desea que simultáneamente sean transmitidas por videoconferencia o por streaming. Y estos tienen la capacidad de tener una persona pendiente de la operación de esto u operarios con cierta capacidad. También esto puede aplicar muy bien a personas o instituciones que desean crear videos impactantes para luego hacerles alguna edición, tales como son youtubers, colegios o áreas de mercadeo en cualquier empresa mediana o pequeña. Colócalo en un repositorio y luego que la gente entre a verlos ya después de la edición grabada. ¿Dónde podemos aprender más de esto? En nuestra página web estamos montando también unos videos más explicativos sobre cómo manejar estos mixers, cómo se conectan, cómo se les saca el provecho. Realmente son muy fáciles de usar, pero pueden entrar ahí y aprender bastante sobre esto y verles las posibilidades que tienen. Ahora, otra opción, sigamos, usar un switcher programable como los Share2 o los Share2U de Inogeni que toman el video de varias webcams o cámaras HDMI y hasta otras fuentes de video como computadores adicionales y los enrutan fácilmente a su salida USB para que se conecte al computador con la videoconferencia y esto permite ser automatizado o ser controlado externamente. Su ventaja, se tiene la libertad de poder tomar estas fuentes y manejarlas muy fácilmente, crear transiciones y colocarlas en diferentes posiciones tan sencillo que aquí sí no se necesita un operario externo. La misma persona que está liderando la reunión puede decidir esto con tan solo presionar un botón, ya sea con este equipo o a través de alguna botonera de interfaz gráfica en una tablet o pantalla táctil del sistema de automatización. La desventaja es que puede costar un poco más que la opción anterior, pero al final no tener este operario adicional en la sala termina ahorrando costos para ciertos proyectos a largo plazo. Además de la agilidad de que para realizar las reuniones sin tener que coordinar con personal operativo se pueden iniciar más fácilmente. ¿Dónde aplica bien esto? En salas de reuniones donde requieren varias cámaras para que enfoquen a las personas desde diferentes ángulos, ya sea por la forma de la mesa o porque algunos quedarían dando la espalda o en ángulos poco favorables. O para evitar la monotonía de siempre tener el mismo enfoque o porque en la misma imagen se quiere incluir otras visualizaciones como otras pantallas muy ágilmente esto sin tener que hacer operaciones de compartir pantalla desde el software de videoconferencia y cosas un poco que quitan agilidad a la reunión. Esto también puede aplicar para salones de clase en donde no se quiere capturar solamente al profesor, sino también pizarras tradicionales que hayan en el salón, que se quiera también capturar el video de los alumnos o hasta alguna mesa de trabajo que haya en el sitio. ¿Dónde aprender más de esto? Tenemos un video explicativo en nuestro canal YouTube en donde les mostramos con detalle cómo se conecta, cómo se amplía y cómo se operan estos sistemas de inogenia. Miremos entonces ahora otras opciones que son más automáticas, no requieren de operación de parte de nadie y su activación es invisible para los operarios y los participantes. Aquí sería equipar la sala con una matriz como la Radius NX AS de Symmetrix, la cual tiene la capacidad de automatización e integración con otras tecnologías. Esta me va a permitir detectar cuál es el micrófono que está captando el audio en este momento y le pasará un comando automáticamente para que la cámara más apropiada enfoque a la persona indicada. Esto en combinación con un switcher como el Hull Technologies del DBS 2A que va a enrutar la señal hacia la salida que es convertida ya en USB a través de un aparato como el Inogeni H2 USB 3 y ahí ya puede ingresar a su computador donde va a ser manejado por su soft codec, Teams, Zoom preferido y que lo verá como una cámara adicional. Su ventaja, no requiere operación de ninguna persona. Desventajas, ¿qué podríamos decir? Aquí estamos hablando solamente el manejo de la imagen de las cámaras. Aquí no vamos a incluir o procesar otras fuentes de video, solamente automatizamos las cámaras. Si ya requieren que se manejen fuentes de video, estos ya va a requerir un switcher multiview como el MSCE200 de Hull Technologies. La aplicación, esto encaja muy bien en salas de juntas con mesas grandes y muchos participantes en donde lo que se busca que cuando algún de los participantes tenga la palabra quede enfocado en primer plano y así se resalta la importancia de su comentario. Para esto se requiere que cada participante tenga su propio micrófono. Una posible variación a esto es en vez de usar que cada participante tenga su propio micrófono, es usar un micrófono de tecnología Beamforming como el Clearone BMA360, el cual tiene la capacidad de manejar varios rayos de captación de audio, identificando de dónde viene este y así darle el comando a la cámara para que se enfoque hacia el lugar apropiado. ¿Dónde podemos aprender un poco más? Además, igualmente en nuestro canal de YouTube hay un video sobre sistemas de procesamiento Symmetrix que les dará una idea del por qué el control de esto y ya ahí pueden seguir en entrenamientos y certificaciones que los pueden tomar en diferentes páginas como la de Symmetrix.co que inclusive está en español. Finalmente, otra opción automática puede ser la siguiente, es con un sistema de conferencias, es diseñar la sala con un sistema de discusiones abiertas de Bosch como el CCSD-1000 análogo o como la serie de disentes digital que vienen en versiones alámbricas o inalámbricas, con votación o sin votación, además de otras características específicas que dan mucho poder a una discusión en una sala. Este sistema se complementa con las cámaras Sony PTZ o las mismas cámaras de Bosch de la serie Autodom IP-4000 que se conectan a un multiview como el Coreo TV-1 o el MV-6 de Kramer a través de un extractor de video como el VideoJet 7000 de Bosch. Si por distancia se requiere convertir la señal a SDI, los conversores de Blackmagic Design le pueden ayudar en esto. Finalmente, la salida de todo este equipo es convertida por el Linogeni H2 USB 3 a la entrada USB de su computador, con lo cual ya queda disponible para que su Zoom, Teams, su sistema de videoconferencia, lo pueda transmitir y lo vea como una sola cámara. Su ventaja, esta radica en el poder de los sistemas de discusión de Bosch en la parte de control de la reunión y participación ordenada y que se puede controlar en un sistema formado por varias cámaras para hacer la reunión más compleja por participantes que de alguna manera hay que ordenar y simplificarla en una operación de una manera muy eficiente. Así que si tenemos participantes que hay que ordenarlos y necesitamos un sistema muy adecuado para esto, esta sería la mejor solución. Desventaja, la solución tiene un costo alto, es el más alto de todos los costos que hemos visto hasta ahora, además de ser más compleja su configuración, pero luego de superar esto, la estabilidad y practicidad vale la pena. También requiere que las personas también estén sentadas en una mesa y que cada una tenga su micrófono. No hablamos acá de producción de otras señales de video, solo estamos hablando del manejo y el enfoque de las cámaras en esta solución. Bueno, con esto hicimos un repaso desde la más económica hasta la más compleja en diferentes áreas, en diferentes salones, en diferentes aplicaciones, en diferentes costos y esperemos que con esto tengan un panorama completo de las diferentes opciones que existen. Esto está en completa evolución, cada día hay más necesidades para cubrir, así que no duden en contactarnos que en Ambiente Inteligente les podemos dar una guía exacta de cómo resolver cada proyecto a la medida de la manera más apropiada y competitiva posible. Chao. Chao.